Buenas, buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras de los bonitos videos de Juancho y Nacaomenses. Ahorita nos encontramos en la entrada del barrio La Ceiba, viniendo de Jicaragalán, que es la mano izquierda, y viniendo de El Amatillo a mano derecha. Este, donde se va enfocando es la salida para Jicaragalán, para San Lorenzo, que le pueden enfocar para el lado de El Amatillo, ¿eh? Le pueden enfocar para el lado de El Amatillo, aquí. Saludando a nuestro querido y espantable amigo, que es mucho aprecio a Juan Manuel Posada Juentes, ¿verdad? Que él vivió aquí, pues, le vamos a mostrar aquí el barrio La Ceiba. Ya días habíamos querido venir aquí, pero no habíamos podido venir porque hemos estado ocupados ahí, ¿verdad? Pues, miren, esta es la entrada del barrio La Ceiba. Esta es la tercera entrada, bueno, la primera del estadio para aquí. Aquí les voy a mostrar la casa donde vivía un gran sobador, que Dios lo tenga en su gloria. Este, Don Chello Corrales, que muchos acuerdan, y hasta los sobó, a muchos, ¿verdad? Mira, aquí vivía nuestro amigo. Y sobador, Don Chello Corrales. Así es que esté a la casa, ¿verdad? A la casa de Don Chello Corrales, miren. Esta es la entrada, casi enfrente del taller de Andepancho, del taller de electricidad. Vamos a caminar un poco por aquí. Esta es la casa, miren. Donde vivía Don Chello Corrales, un sobador muy, muy bueno. Pues vamos a caminar un poco. ¡Uy! Vamos a caminar un poco por aquí, para el lado del fondo, ¿verdad? Vamos a caminar aquí, para el lado del fondo, ¿verdad? Porque aquí no habíamos tomado video. Pues saludando ahí a... A todos los amigos del barrio La Ceiba, que ahora están en Estados Unidos. Pues... Aquí está bien bonita la calle, miren. Hay partes que están bien bonitas, la calle del barrio La Ceiba, ¿verdad? Vamos a ir por el lado de la escuela, por el lado de Don Juan Belgar. ¿Verdad? Pues... Donde podamos, vamos a ir. ¿Verdad? Pues nuevamente saludando a nuestro amigo Juan Manuel Posada Fuentes. Y a toda su familia allá en Estados Unidos. Y aquí en el barrio La Ceiba. Ahí en Quebrada Onda también. ¿Verdad? Pues... Vamos a... Vamos a... A llevar un poco aquí. Hay una música también aquí, pero... Vamos a ver cómo está la cosa. Vamos a seguir enfocando aquí las casas del barrio La Ceiba. Vamos a enfocar aquí. Vamos a dar la vuelta por otro lado. Vamos a... Empezar una buena caminata por aquí, por el barrio La Ceiba, pues... Saludando ahí al cubano. Saludando a... Bueno, a todos los amigos del barrio La Ceiba que están en Estados Unidos. Para que miren... Como está el barrio aquí el barrio La Ceiba. Vamos... Eh... Haciendo una pequeña caminata por aquí, por el barrio La Ceiba. Vamos a dar la vuelta allá por donde Juan Melgaro. ¿Verdad? Para que... Disfruten de nuestros videos. Son videos humildes. Eh... Aquí... Haciendo un poco de... De ejercicio en el pie, pues ya, gracias a Dios, me siento bien en el pie. Ya me sobaron. Estaba descompuesto. Vamos a seguir con los videos, ¿verdad? Grabando más videos. Hay disculpas que estuve como una semana sin... Sin grabar. Pues aquí estamos volviendo. Estamos volviendo aquí. De nuevo, como dijo un viejito. Aquí en... La bonita... El barrio La Ceiba. Un barrio muy bonito. ¿Verdad? Pues... Para que recuerde el amigo ahí... Manuel Posadas Fuentes. Tocayo Juan. Él vivió por estos lados, dice. Vamos a ver si... Si llegamos cerca donde... Donde él vivía aquí antes. Ahora vive en Estados Unidos. Con su familia. A quien saludamos cariñosamente. Allá está la universidad, miren. Al fondo ya. Está la universidad. Más adelantito está el presidio. Pues... Un gusto andar grabando para todos los amigos que disfrutan de nuestro video, ¿verdad? Gracias por mirar nuestros videos. Vamos a salir por aquí, por la otra entrada. La segunda entrada viniendo del puento de los indios. La mano izquierda. Esa es la segunda. Veis la próxima, es la tercera ya. La última entrada. De aquí del barrio La Ceiba. Después nos ladran los perros, me da miedo. Bueno. Es la otra entrada, miren. Es la segunda entrada. Casi enfrente de... Del presidio. Vamos a seguir aquí. Vamos a la otra vuelta en otra cuadra. Creo que vamos a dar a... La escuela. Se llama la escuela de Estados Unidos. Si no me equivoco, ¿verdad? Saludamos ahí a don Macario Mejía. A Cilder Mejía. Pues... Que disfruten nuestro video. Y a todas las personas. Saludos especiales a todos los del barrio La Ceiba. Saludos muy especiales, ¿verdad? Pues aquí vamos cuadra por cuadra. Para que ustedes disfruten. Ah, en la otra esquina vive don Juan Melgar. Está acá llevada al mercado. Vamos a hablar por aquí. Para irnos... Irnos cuadra por cuadra. Para que ustedes disfruten ahí. Saludamos también a nuestro amigo Macano Cárdenas. Popularmente el gallero. El gallero. Armando Girón también, nuestro buen amigo. Vamos a ver cuando regresamos por el lado de San Antonio de las Guarumas. Vamos a ver cómo lo hacemos para... Ahí por los lados. ¿Verdad? Estamos pendientes también en el... Navrea. Nuestro amigo ahí. Uno de los gemelos. Popularmente los bellotas. ¿Verdad? Así es. Ramón Bonilla. Saludos ahí a Doña Sebastiana también, ¿verdad? Que dice que... Que nomás venieran los gemelos de trabajar. Es el primero que ponen... Los videos que hacemos nosotros. Pues un video humilde, artesanales. Como dije mi primo Juan Padilla. ¿Verdad? Pues aquí no le ponemos ni le quitamos. Pues... Aquí enfocando... Las casas y la calle de... Del barrio La Ceiba. ¿Verdad? Vamos a... A enfocar a... Donde vivía el finado también... Valencia. Muy conocidos por todos. ¿Verdad? El finado Valencia. Todo el mundo lo conoció. era un gran electricista igual a El Salvador Don Chello Corrale que a los dos los tengan en su santa gloria ¿verdad? pues aquí viví el finado en Valencia por aquí no me equivoco ¿verdad? ahí está la primera entrada vamos a enfocar aquí la escuela esta es la escuela de la escuela de Estados Unidos esta es la famosa escuela de Estados Unidos miren la famosa escuela de Estados Unidos aquí está el rótulo bienvenido a la escuela de Estados Unidos aquí es donde viví el finado si no me equivoco ¿verdad? al fondo pues vamos a dar la vuelta por la otra cuadra esta es la escuela de Estados Unidos la escuela es muy bonita pues aquí vamos rumbo hacia la cuadra mano derecha vamos a dar un Juan Melgar ¿verdad? pues prácticamente vamos a enfocar varias cuadras ¿verdad? aquí en esta pequeña caminata en el barrio La Ceiba vamos a llevar por aquí hasta el final de esta cuadra donde hay amigos amigas ¿verdad? que disfruten de nuestros videos pues los saludamos a todos cariñosamente a todos ¿verdad? pues vamos a caminar un poco como dicen tienen ahí muy bonitas casas así es que volvemos a saludar a todos los amigos del barrio La Ceiba que están en Estados Unidos como la familia Posadas Fuentes ¿verdad? pues que están allá que disfrutan de nuestros videos pues gracias gracias a todos saludamos a Henry Sierra también ¿verdad? pues un buen amigo también buenas tardes pues no sé por dónde vivía don nuestro amigo ahí va a ver los videos ¿verdad? ahí vamos a ver a la quebrada de los indios la famosa quebrada de los indios miren al fondo al fondo está la la quebrada la famosa quebrada del puente de los indios ya se pasa por el barrio bajo y se desemboca allá cerca del de Corcovado ahí está la la famosa quebrada al otro lado al pasar esta quebrada está el barrio Morazán vamos a ver qué día vamos nos tiramos por ahí también allá famoso barrio Morazán vamos a subirlo por aquí la quebrada viene que va a dar allá al barrio abajo la famosa quebrada al puente de los indios pues aquí vamos siempre enfocando el barrio La Ceiba por aquí está un famoso molino muy bonitas casas muy bonitas muy bonitas casas por aquí está un famoso molino verdad por aquí nunca habíamos grabado creo pues ahí donde está la casa amarilla está el famoso molino aquí viene quebrada la gente más adelante está la casa de Chilona al fondo ya casi por el panteón aquí está el famoso molino miren saludamos al primo Wilson Osorio al cubano a Leila verdad pues uy vamos a ir por 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 el lado del panteón por el otro lado vamos ahí también enfocando lo que es el barrio La Ceiba saludamos al primo Darkwing Padilla también y a toda su familia hasta Estados Unidos verdad él es fiel seguidor de nuestros videos pues vamos a enfocar aquí por el lado de Juan Melgar al fondo de la salida pues ya el puente para allá hasta ahí termina el barrio La Ceiba al fondo está el mercado vamos a agarrar por aquí por el lado de Chilona la prima el primo Wilson Wilson Osorio verdad pues vamos a seguir aquí en este barrio de La Ceiba ahí en la casa verde vive nuestra amiga Chilona cariñosamente Chilona ella se llama Cecilia la mamá de los primos y la prima aquí exactamente vive Chilona y tenemos un buen aprecio a ella aquí exactamente vive Chilona miren que bonitas casas ahí por aquí muy bonitas casas como se llamaba el primo Wilson por ahí el hombre mira don 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 el papá de Catusa está veniendo leña con el coche ahí está la casa de los veteranos de guerra vamos a ir por aquí donde tiene el taller mi primo Luis y don donaldo con con su caballito con su coche miren vendiendo leña es el papá de Catusa de Chombo de Mauro vamos a buscar aquí miren asociación de veteranos de guerra comando número 14 general policarpo para García aquí venimos a velar unas horas a mi tío Cándido Osorio Bonilla él era veterano de guerra pues vamos a ir por aquí para enfocar por allá por otro lado del barrio de Aceiva aquí está el famoso panteón miren este es el panteón de aquí de Nacaome miren la otra entrada del panteón de aquí de Nacaome pues aquí exactamente vamos a salir al famoso presidio y a mi izquierda está el panteón verdad para que todos los amigos disfruten de los videos de Juancho Nacaomenses andamos mostrando aquí parte del barrio de Aceiva verdad pues saludamos a nuestro amigo también Chilo Yuca así le dice nuestro amigo Piyo Ban Chilo Yuca mira los videos me dice saludalo y digo yo no se enojan no me dice bueno ya saludamos a Chilo Yuca verdad saludamos a Piyo Ban también pues que él es suscriptor también me dijo que mira los videos verdad pues aquí está el panteón miren como decía mi tío ahí está dice la casa de todos dice y en verdad es la es la versión original la casa de todos aquí como lo repetía vamos a salir a la entrada del presidio esta es la primera entrada viniendo de del lado del amatillo la mano derecha la primera entrada después sigue la segunda y ya de último la tercera hay bonitas casas aquí muy bonitas casas aquí por este lado el panteón verdad pues un gusto venir a compartir con ustedes estos videos verdad sé que a muchos les gusta nuestros videos son videos humildes verdad con mucho precio para todos los amigos y las amigas saludamos a Lidia de Osorto vamos a enfocar un poquito aquí panteón miren este es el famoso panteón de Nacahome Valle vamos a seguir aquí hasta el final y vamos a caminar un poco por la carretera también hasta donde tenemos la moto porque nosotros hacemos un poquito de esfuerzo dejamos la moto por allá y venimos a grabar tranquilo a pie para que detalladamente miren ustedes ahí las calles las casas y todo como están en barrio La Ceiba pues vamos a hacer un par de videos también ahí por el lado de la carretera verdad estamos en las casas del barrio del barrio de la Ceiba siempre al otro lado ya es el Chahuite al pasar uno la carretera ya es el barrio el Chahuite todo eso para allá todo el presidio para allá aquí ya casi vamos saliendo al pavimento vamos a ver si grabamos las prácticas cuando vamos a salir el desfile del 14 de septiembre 15 13, 14 y 15 vamos a varias escuelas por ahí para ver cómo están ensayando verdad aquí ya salimos miren esta es la primera entrada del barrio de la Ceiba miren viniendo allá del lado de la Matillo miren aquí está cerquita el presidio allá al fondo mano izquierda después del puente peatonal de la entrada de la Corcovado la entrada del Corcovado ya si cruzamos aquí la calle estamos en el barrio de la Ceiba también el barrio de la Ceiba vamos a lavar un poco aquí en la mera carretera venimos de varias cuadras del barrio de la Ceiba vamos a a ir hasta donde dejamos la moto verdad ahí dejamos la primera entrada viniendo de la Matillo aquí vamos llegando a la segunda entrada miren de la carretera Panamericana allá les vamos a enfocar la famosa universidad verdad pues miren de la segunda entrada viniendo la matilla mano derecha va al mercado al fondo allá va al mercado al fondo muy bonitas casas vamos a pasarnos por aquí para enseñarles el rótulo donde dice centro penal o granja penal algo así vamos a ver por aquí está el rótulo centro penal dice vamos a enfocarlo aquí centro penal más adelante vamos a enfocar parte de la universidad verdad aquí estamos enfocando para el lado de Cicaragalán la carretera que va para Cicaragalán verdad pues espero disfruten todos estos videos y prácticamente estamos llegando a la universidad miren para los que no conocían la universidad actual miren la bonita universidad que aquí en Nakaome después del presidio veniendo de la matillo es la universidad después del presidio está bien bonita les saludamos a todos los amigos ahí que disfrutan amigos bien y usted bueno ahí está la famosa universidad miren ahí adelante a unos cuantos pasos está el presidio vamos enfocando para la carretera que va para el amasillo que vamos a seguir aquí enfocando para el puente de los indios para la carretera que va para Cicaragalán amigos uno remolcando al otro va remolcándolo porque el el mototaxi pelor amarillo va malo es bueno tener compañerismo no lo es agotado más adelante te lo voy a mostrar el taller de mi amigo Pancho Francisco este es taller de electricidad y taller de mecánica un buen amigo estamos enfocando para el puente de los indios viene un amigo un caballo un amigo un bonito caballo ¿verdad? todos vienen soy primo hey este es el famoso taller de nuestro amigo Pancho unos caballos andadores este es el taller de nuestro amigo Pancho conocido como el nombre de Francisco conocido como Pancho allá pues está el puente los indios espero disfruten de nuestros videos pues aquí está la entrada donde empezamos a grabar los videos la entrada de Benchello Corrales saludos a todos cuídense mucho los apreciamos y con y y y y y